En el monte Calvario Estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Y yo amo a Jesús Quien murió en la cruz Por salvar al más vil pecador Oh, yo siempre amaré a Jesús En su triunfo mi gloria será Algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Oh, gran Dios mi amor Yo seré siempre fiel A mi amado Jesús Él para mí tiene suma atracción En sus hombros llevo El cordero de Dios De mi alma la condenación Oh, yo siempre amaré a Jesús En su triunfo mi gloria será Algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Mi corona Jesús me dará Amén 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 Gracias por ver el video.